Muy buenos días. El Gobierno Municipal de Matamoros, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, les da la más cordial de las bienvenidas a esta inauguración de obra de pavimentación asfáltica de la calle Magdaleno de Quino de la Colonia Luis Donaldo Colosio. Queremos agradecer y dar la bienvenida a nuestras autoridades e invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Agradecemos la presencia y saludamos al maestro Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros. Agradecemos la presencia y saludamos con mucho gusto al licenciado Jorge Alberto Aguirre Llanas, regidor presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y Desarrollo Social. Agradecemos también la presencia y saludamos con mucho gusto a los integrantes del Republicano Ayuntamiento de Matamoros que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos. Agradecemos la presencia de la señora Verónica Villela Álvarez, líder de la colonia Luis Donaldo Colosio. También nos acompaña la señora Sandra García de La Portilla, presidenta del Comité de Obra. Saludamos con mucho gusto al ingeniero Marco Antonio Hernández Acosta, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Nos acompaña también la maestra Saray Martínez Dragustinoviz, secretaria de Desarrollo y Bienestar Social. Y con mucho gusto también saludamos al licenciado Carlos Ballesteros Galvez, secretario del Ayuntamiento. De manera muy especial saludamos esta mañana a los empresarios que nos acompañan, al ingeniero Eduardo Torres y al ingeniero Víctor Beltrán. A todos los vecinos y medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, sean todos ustedes bienvenidos. Y para dar inicio, escucharemos palabras de bienvenida y explicación técnica de la obra, por el ingeniero Marco Antonio Hernández Acosta, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Sí, muy buenos días, presidente, para Alberto López Hernández, regidor, regidores, bienvenidos todos, secretarios, compañeros secretarios y líderes de estas colonias, amigos empresarios, buenos días a todos, buenos días a todos. Nos damos cita para inaugurar la calle Magdalena de Aquino, en el tramo comprendido de la Benjamín Gaona, la Luis Donaldo Colosio, trabajos que se realizaron en este último periodo, la cual tiene una longitud de 220 metros lineales, por 9 metros de ancho, incluyendo las banquetas de 1.20 de ancho, dando una superficie total de 1.538 metros cuadrados. Dichos trabajos consistieron en abrir caja o excavar 40 centímetros de espesor para poder tratar las terracerías con cal. Lo venimos haciendo de tal manera que podamos estabilizar el terreno y dar una mejor estabilidad y consistencia al pavimento y que tenga mayor durabilidad. Enseguida colocamos 20 centímetros de sulfato de calcio, que es una subbase, material producto de la química flor, y después colocar una base hidráulica que consiste en un material de caliza, es una grava arena, la cual con eso le damos una aún mayor durabilidad a este pavimento, y enseguida colocar 5 centímetros de espesor de carpeta asfáltica, incluyendo el señalamiento horizontal, vertical y las nomenclaturas instaladas en esta calle. Todo esto nos arroja una inversión de 2 millones 45 mil pesos. Gracias. A continuación escucharemos... ¿Entendieron la explicación? Levanten la mano los que la entendieron. Levanten la mano los que no entendieron. Levanten la mano, es como la escuela, no tengan pena. Bueno, miren, en todo tengo que andarle diciendo a mi gente qué tienen que hacer. Él manda hacer una... una laminita donde presentes lo que es la parte de la caja, toda la estructura en forma vertical, lo que él va diciendo, todo lo que va representando, ¿sí? Y luego yo les voy diciendo, donde él dice eso, yo digo, la base de sulfato. Y luego lo toco en el dedo. Y luego lo toco... Miren, porque es la forma en que nos fortalecemos todos. Es una manera de educarnos, de saber qué hay abajo de lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, hay que hacer esa gráfica y presentarla, y así él va explicando y pues todos vamos entendiendo. Yo cuando no entiendo, yo pregunto, yo soy un preguntón. Cuando estudié mi maestría, me dieron al último, donde estábamos festejando la grabación, me dieron un reconocimiento por ser el más preguntón. Y me sentí orgulloso. Porque uno paga, ¿eh? Uno paga para estudiar. Cuando a uno le cuesta, a mí me ha costado mucho mis universidades, mi maestría y mi doctorado. Y cuando uno paga, tú dices, bueno, ¿cómo hago que... que ese dinero se me regrese? En conocimiento. Pues una vez estudiando y la otra vez preguntando. Preguntando. Por eso de donde llego yo pregunto. A ver, esto, esto, no me da pena nada. Nada. Y una respuesta me saca más preguntas y luego más respuestas. Y eso es donde nos fortalecemos. Nos fortalecemos. Entonces, en lo sucesivo vamos a hacer eso. Yo te ayudo, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ser tú como sea tu adecano. Entonces, así es como le vamos a hacer. Bueno, ¿quién sigue? Escuchemos las palabras de agradecimiento de la señora Verónica Dillela Álvarez, líder de la colonia Luis Donaldo Colosio. Buenos días a todos los presentes, principalmente. Buenos días, licenciado. Bueno, pues quiero darle gracias por la pavimentación de la calle Magdalena de Quino, que ya teníamos muchos años esperando. Y pues se presentó la oportunidad y su apoyo. Y pues estamos bien agradecidos por todo lo que ha hecho, tanto en esta colonia como en otras, verdad, porque no nomás aquí se está trabajando. Hay muchas colonias con necesidades como nosotros. Y pues esperamos seguir avanzando, pues ya hemos metido más peticiones para seguir adelante. Y esperamos seguir trabajando unidos como equipo. Nosotros como colonia y ustedes como la cabeza, verdad, que llevan a cabo los trabajos. Entonces, pues no hay más que darle gracias y seguir adelante. Muy bien. Así va a ser. A ver, tú no te me quedes callada aplaudiendo nada más. Ándale. Suéltese. No le dé pena. Bueno, pues para empezar, buenos días a todos. Buenos días. Y pues aquí darle las gracias al licenciado, verdad, porque pues ya más de 30 años esperar esto, pues fue mucho, verdad. Y pues estamos bien agradecidos como que eran muchos y pues muchos nos estamos ocupando de todo esto, verdad. Y pues, pues no, no tengo más que hablar, verdad, para decirle, pero sí le agradecemos bastante. Estamos bien agradecidos todos, vecinos y muchos, verdad, muchos más que, pues, que no pasaban por aquí. Y ahora sí les gusta pasar. Póbreles. Verdad. Al rato me voy a poner ahí. No, pero sí estamos bien agradecidos. Bien agradecidos con todos. Y pues, muchas bendiciones para todos. Gracias. Muy bien. Miren. ¿Ya ven por qué pregunto? Esa es la idea de cómo irle dando aquello que no se les dio en su momento. Pero traemos un gran compromiso y traemos una gran responsabilidad de cómo podemos, entre todos, entre todos, porque así debe ser, darle más fortaleza a Matamoros. En infraestructura básica, en infraestructura social, en mejores servicios. Y para ello voy a tocar dos temas ahorita muy importantes. Ya está en proceso ahorita el decreto de los vehículos. Entonces, se está determinando las reglas de operación, que no son más que los requisitos. Y darle claridad de cómo va a operar todo eso, para que la gente se vaya preparando. Entonces, lo importante ahí es que hay coincidencia de todos los diputados de la frontera, que todo lo que se recaude por el tema de los automóviles, se quede en la frontera, en los municipios fronterizos. ¿Y para qué va a ser ese dinero? Va a ser etiquetado exclusivamente para pavimento y bacheo. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que si a Matamoros, os voy a poner un ejemplo, le van a llegar en el proceso de ese tiempo de regularización de los vehículos, 100 millones de pesos. Eso va a ser en beneficio de las colonias. Porque ahí es donde vamos a invertir ese dinero, en más pavimento. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a significar que muchas colonias se van a beneficiar. Y vamos a avanzar más rápido con el pavimento. Por eso estén muy al pendiente. Muy al pendiente. Hay muchos carros en Matamoros, demasiados carros, demasiados. Que pueden legalizarse. Entonces, viene todo bastante accesible, económicamente hablando. O sea, ahorita nomás se están estableciendo los 2.500 pesos. Lo que queremos es claridad si va a ser nada más para tener derecho para poder meter el vehículo. Un pago de derecho para poder iniciar el trámite de nacionalización o regularización. Dependiendo del nombre que le vayan a dar. Y luego, si dicen, bueno, pues todos los carros van a entrar por el recinto fiscal. Es decir, por la aduana. Ahí por donde están los tomates. Van a decir, bueno, pues vamos a diario. Hay que ver la coordinación, la operación con la aduana. Y decir, bueno, tengo capacidad de movilidad para poder tramitar, no sé, 100 pedimentos. Es decir, 100 vehículos. Pues van a ser 100 diarios, vámonos. Y nos vamos a llevar, pues, un buen tiempo. Porque nosotros calculamos que mínimo, mínimo, hay 100.000 carros en Matamoros. Mínimo. O sea, nomás revisen bien en las colonias todos los carros. Nomás los periodistas hagan un sencito así rápido. Vayan a tres, cuatro colonias y luego por una calle vean los carros. Se van a dar cuenta que casi todos los carros no están legales. ¿Sí? Es decir, están, como decimos aquí en la frontera, están chuecos. Están ilegales. Entonces, toda esa gente se va a beneficiar. Pero si nos vamos a las maquiladoras, son 100.000 obreros. Vamos a decir que la mitad traiga carros de 300, 500, 1.000 dólares. 1.500 dólares. Pero los carros no están legalizados. Entonces, ahí viene un beneficio muy bueno, muy extraordinario. Porque son varios beneficios. Le vas a dar un valor a tu patrimonio. Le vas a dar una legalidad. Vas a poder andar con tranquilidad por todo México en tu vehículo. Por el otro lado, vamos a darle un mejor control y ayudarle a las autoridades militares y civiles en materia de seguridad. Ahora sí vamos a saber quién es el legítimo dueño de los vehículos. Si alguien me choca y huye, pues con las cámaras yo me voy a dar cuenta que el licenciado Jorge Aguirre me chocó. Más que andaba tomado y se peló. ¿Estamos de acuerdo? Hipotéticamente hablando. Es un ejemplo. Bueno, pues fue el primero que se me apareció enfrente. Bueno, entonces, el tema es que tenemos muchos eventos de ese tipo. Que hay choques y de repente la gente huye y el vehículo ahí lo abandona. Y al carro no les interesa. Lo que ellos cuidan es que no los detengan. Pero el carro, pues lo revisamos y luego resulta que nadie sabe de quién es ese carro. ¿Estamos? Pues todo eso son beneficios que se van a generar con ese decreto. Lo otro es reactivar toda la cadena que se fragmentó. Los eslabones que yo le llamo esa cadena. El que ponía vidrios. El que arreglaba elevadores. El que arreglaba cuestiones de electricidad. El que reparaba un golpe, esto, el otro. Toda esa gente se va a volver a beneficiar. ¿Sí? Entonces, es una buena noticia. Entonces, estén al pendiente. Nomás tengan, tengan, ¿qué necesitan por los documentos elementales? A ver, dígame usted uno, elemental. Un requisito elemental, ¿cuál sería? A ver, usted compañera. Usted, usted sí. El título del carro. ¿Cuál otro? La credencial del lector, ¿verdad? ¿Qué más? Un comprobante domicilio. Lata de nacimiento. ¿Qué más? El CUR. El dinero. El dinero. Bueno, pues vayan haciendo una carpetita. ¿Sí? De todos esos requisitos que ya sabemos. Un comprobante domicilio. ¿Sí? Y también pongan ahí lata de función. ¿Sí? Y ya. Ya tenemos todo preparado para que cuando llegue, ya que nos digan que va a iniciar el programa, pues ya estamos listos. ¿Estamos de acuerdo? Lo más importante fue pensando en los que menos tienen. Eso es lo más importante. En el pueblo. ¿Sí? Que son la mayoría. El decreto que tenemos actualmente, imaginen ustedes, se pagan 50, 60, 70 mil pesos para nacionalizar un vehículo. Es inaccesible para el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pues eso gracias a que tenemos un presidente que en su fortaleza están los que menos quieran. Y él está trabajando para ellos. A pesar de que los atacan y atacan y atacan, el presidente cada vez lo hacen más fuerte. Porque el pueblo está con él. Y es un hombre bien intencionado. Es un hombre que está trabajando para todos. Para todos. Y eso, eso es bueno. Ayudó en el aumento de los salarios mínimos. Matamoros es la ciudad que tiene el mejor salario. En promedio. Por eso la gente está más contenta cada vez. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por nuestra parte, como presidencia municipal, haciendo muchos esfuerzos para que la gente esté mejor. Pavimentos, alumbrado, bacheo, recolección de basura. El relleno sanitario. Vamos a hacer otra celda para tres años más. Para no tener así a cielo abierto. Porque antes así estaba, pero nos estábamos enfermando mucho. Entonces, así vamos a seguir trabajando. Y bajo esta comunicación, así de sencillito como soy, así voy a seguir platicando con el pueblo. Y así es como voy a ir haciendo compromisos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, que Dios me los bendiga a todos. Agradecemos el mensaje de nuestro presidente municipal. Y a continuación, invitamos a los presentes de nuestras autoridades a que nos acompañen al corte del listón para inaugurar oficialmente esta obra. Pedimos a todos que nos ayuden a contar hasta tres para realizar el corte del listón. Y dice, una, dos, tres. Queda oficialmente inaugurada esta obra de pavimentación asfáltica de la calle Magdaleno de Quino de la Colonia Luis Donaldo Colosio. Agradecemos a todos los asistentes esta mañana. Que tengan todos un excelente día.